hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar esta riquísima tarta de turrón que está para chuparse los dedos fácil de preparar y el resultado ya ves no hay manera de parar comenzamos cortamos en trozos pequeños una tablita de turrón blando almendrado de 250 gramos la ponemos en un bol añadimos 600 gramos de queso crema y lo batimos todo lo podéis hacer con un teneador pero así no cuesta tanto ahora ves lo tenemos bien triturado lo comprobamos que está perfecto y añadimos 4 huevos 250 mililitros de nata para montar fría 75 gramos de azúcar y una cucharada de harina la tamizamos y así nos libramos de los gromos mezclamos todo perfecto ya la tenemos la vertimos en el molde que es de 22 centímetros de diámetro realizamos por arriba y la llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 40 minutos pasado el tiempo lo sacamos qué olor que abre el apetito espectacular la dejamos enfriar y la desmoldamos damos el papel mira mira y mira qué pinta y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro como las personas el más importante el interior oh qué maravilla qué corte más limpio espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué textura qué sabor es el postre ideal para estas festas os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 chao